Packs de internet con música libre, activalos, marca asterisco 989 numeral Además, Whatsapp gratis En esa campaña, justamente el nuevo técnico, Julio César Torezani, el argentino que supo trabajar en varios equipos de América, pero también jugar en varios y de renombre porque pasó por River, pasó por Boca, bueno, Colón varias veces, Independiente ¿Cómo ha sido esa campaña? Importante, ¿no? ¿Jugar en Boca y en River no es para cualquiera? Buenas tardes para todos y gracias por la bienvenida La verdad que llegué esta mañana, no he parado y la verdad, la gente es muy cordial acá y es como nosotros, como los argentinos Así que, sí, bueno, la campaña fue, gracias a Dios, notable, como dicen ustedes y muchos años, durante 20 años casi jugué y bueno, la dirección técnica que es totalmente distinto a ser jugador y el privilegio de haber jugado en los equipos más grandes y con el más grande de todos los tiempos para mí, que fue Diego Justamente con Diego, tuviste un cruce en un momento donde pasó algo que pasó en la cancha y después me acuerdo que Diego salió a hablar en los medios y te pasó en la dirección de la casa ¿Cómo fue eso? Sí, sí, fue una situación de juego, partido y bueno, en realidad lo que hizo Diego es hacerme echar porque yo no había hecho nada Canicia le había puesto un planchazo al número tres nuestro de Entunali y Fabián Carrizo, que después fui compañero de él en Boca, en Independiente me empuja y es como que lo increpo a la molina y Diego le dice, no lo vaya a querer echar yo ya tenía amarilla, no lo vaya a querer echar a Pancho, por favor, por favor pero nada, que ver, lo que quería hacer, hacerme echar y logró eso, que me echen y ahí le molestaste le sacó amarilla a él, no tenía y me sacó amarilla a mí, que yo tenía entonces a los 20 minutos de primer tiempo me echó me echó y ahí me agarré con él y le fui a encarar, pero me olvidé completamente que era Maradona sinceramente obviamente que eso lo reacciona a cualquiera lo que pasa es que te metes con Maradona no te metes con cualquiera si hubiese sido con Fabián Carrizo a lo mejor no tomo la dimensión pero fue con Diego, aparte ese partido tenía que ganar Boca era así y después la molina con el tiempo dando charlas cuando yo estaba dirigiendo un equipo en Buenos Aires fue a dar una charla para los jugadores y ahí reconoció que conmigo se equivocó después de tantos años pero bueno ya pasó y quedó como una anécdota por Maradona y no por mí a visitarlo a Diego no fuiste ahí cuando pasó la dirección no, no no, no, fui un montón pasé un montón de veces porque tenían que pasar pero no, no ah, que voy a pelear, no aparte después fuimos compañeros la verdad que compañero barro bueno, hablemos de la etapa de futbolito ya dijiste, una etapa importante hablemos de la etapa de técnico venís ahora de si no me equivoco de dirigir en Ecuador sí, 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 me vine de Ecuador estuve en equipo de segunda orense antes estuve en dos veces en Bolivia estuve otra vez en Ecuador también en Liga de Loja y bueno después pasé por clubes como bueno, Colón dirigí dos veces en Santa Fe uno como técnico y otro como alterno después estuve dirigiendo San Martín San Juan Aldo Sivis bueno infinidades de equipo que que a uno le da la experiencia importante y para tener este nuevo desafío acá en el fútbol uruguayo que nutre tanto buenos jugadores como los argentinos y que se van para Europa muy rápidamente así que ojalá que pueda ser un aporte que la gente que confío en mí y sobre todo el presidente le pueda brindar toda mi experiencia y que no vengo a acá a ver lo que pasa quiero vengo con hambre de gloria que reemplaste en los primeros lugares pero para eso tenemos que estar todos unidos eh dirigentes cuerpo técnico hinchada sé que hay mucha hinchada muy importante así que me encanta eso me encanta así que bueno hay que hay que trabajar y hacer el el mejor rampla para el 2019 eso es la realidad ¿a qué va a jugar? el rampla de Torezani mira eso es es hay muchas maneras de jugar yo siempre lo digo de que primero es fundamental hay que adaptarse eh primero a los jugadores hay que ver los jugadores que pueden llegar a venir con los jugadores que porque este fue mi primer día los que los que se quedan y obviamente dar la importancia a la a los chicos que puedan eh estar ahí en la gatera como decimos nosotros para que puedan participar en el primer equipo ¿no? eh y para que el club del día de mañana tenga sentido de pertenencia y sean surgidos del club entonces de ahí en más eh yo creo que eh a todos nos gusta jugar bien y no lindo jugar bien jugar bien significa un equipo de corto un equipo dinámico un equipo corredor pero un equipo que piense ¿no? que piense que maneje los partidos me gusta a ir a presionar arriba eh dependiendo también del rival y bueno según a veces hay que cambiar un poco según el equipo que vas a enfrentar pero la idea de 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 nunca tiene que eh sacarla de la de la vista de la mente pero siempre manteniendo el arco en cero eso es fundamental está claro que todo se todo equipo se 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 avanza y se crece a partir de una solidez defensiva todos sus 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 técnicos tienen su filosofía de juego ideal que pretenden tener como decías pero también a veces tiene sus jugadores ¿todoresseni tiene sus jugadores algún argentino algún ecuatoriano algún americano tantos equipos que te tocó dirigir por ejemplo también en Bolivia alguno que se pueda echar ojo este capaz que puede venir a Rample eh tengo un montón están esperando que yo agarre un equipo y bueno pero bueno eh sabemos que hay a este club lo que me dice el presidente que hay una austeridad bastante importante eh lo está acomodando y bueno vamos a ver yo tengo un carpeta de varios jugadores en principio mañana voy a ver un entrenamiento eh para ya con los jugadores que hay sobre todo de la reserva y y algunos que están entrenando eh para no perder ritmo pero si tengo jugadores como para que puedan venir después de eso se va a ir charlando esto es el primer día recién y es muy prematuro pero bueno de acuerdo a la economía de de la institución ¿no? ¿no? ¡Gracias!